Buenas noches, estamos aquí con la banda Trippi JB que acaban de terminar su tremendísimo show aquí en Tallerce en Río Piedra ¿El nombre tuyo por aquí, rapidito? Trippi ¿Por aquí? Rolando JB ¿Por aquí? El Paco JB Rapidito, ¿de dónde viene el nombre de Trippi JB? Trippi, jovergista y borracho Como Trippi soy yo, Trippi, jovergista y borracho Muchachos, rapidito, ¿qué es lo que viene? ¿Qué trae de Trippi JB este año? ¿Qué es lo que viene? El viernes que viene, ¿verdad? El viernes que viene con Dantesco y otras bandas Y vamos a grabar enseguida, ¿verdad? Sí, supongo, sí Muchachos, ¿viene disco este año? O sea, ¿estamos dar más o menos? Para Navidad, para Navidad, para los Reyes, mejor Muchachos, tremendo show esta noche, de verdad que hicieron un excelentísimo show De parte de Roporicoa les deseamos el mayor de los éxitos Y sigan para adelante, no dejen caer esto Que ustedes son una banda de mucho respeto de parte de nosotros Y de muchas fanaticadas y de muchas bandas también que lo respetan a ustedes por su trabajo Gracias un montón por la oportunidad y están en contacto con Roporicoa Gracias un montón por la oportunidad y están en contacto con